de la presa aquí en nuestro municipio Irapuato, Guanajuato, un bonito festival para todos ustedes, para que conozcan artesanías, para que conozcan el talento que tenemos en nuestro municipio, gastronomía irapuatense, van a estar preparando deliciosos platillos para ustedes, y sobre todo nos encontramos en este regalo de la media tonelada de fresas con crema, así que pues bueno, para todas las personas que somos ciudadanos y los que nos pueden visitar de otros lugares de nuestro bello estado de Guanajuato, los invitamos a que conozcan nuestro municipio, a que conozcan la deliciosa fruta que nos representa a nivel mundial, así que pues bueno, vamos a seguir en esta tardecita fresa, les tenemos más detalles, les tenemos el concierto más al ratito, así que no se lo pierdan, vamos a seguir aquí para contarles más detalles a todos ustedes, que van a estar pendientes de lo que del 16 al 18 de julio se va a estar llevando a cabo, así que los invitamos a la novena edición del Festival de la Fresa. Música 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 Invitamos a toda la ciudadanía que venga al centro histórico a disfrutar de este evento que es un evento de identidad de ciudad, es un evento que este, le hace honor a como nos nombran a nivel nacional, que Irapuato es capital mundial de la fresa, pues estamos haciendo honor a eso, y para que la gente venga, disfrute de todas las actividades que tenemos en torno a esta frutilla que nos identifica, que es la fresa. Así es, orgullosamente de Irapuato y pues bueno, me gustaría que nos recordara de qué fecha a qué fecha se va a estar celebrando este festival, para que puedan asistir. Pues arrancamos el día de hoy con la tardecita fresa, que bueno, estamos regalando media tonelada de fresas con crema para la ciudadanía, tenemos dos zonas, una aquí en Plaza Miguel Hidalgo y otra en Plaza este principal, donde bueno, pues queremos que la gente coma fresas y y se abra este evento con esta degustación de fresas con crema. Así es, después de la pandemia también venimos pasando, atravesando una situación complicada, difícil también para las personas que se dedican al cultivo de esta fresa, y creo que el dar el realce y dar este impulso es muy importante para las personas que tienen este ingreso en sus hogares. Claro que sí, yo creo que es muy importante, bueno, la verdad es que agradecemos esta oportunidad que se nos está dando de realizar este tipo de eventos, creo que es el primero que se hace en gran formato, y bueno, pues esperemos que nos vaya muy bien, posterior a esta tardecita fresa donde estamos regalando este las fresas con crema, vamos a tener un concierto muy atractivo, que es el concierto con Matute, y bueno, pues seguimos invitando a la gente que se desplace acá al centro histórico para que pueda vivir este tipo de experiencias, y lo fuerte en este tema es la gente que está participando en el concurso gastronómico, llegamos a registrar 110 recetas que van a estar concursando por un premio y que le están poniendo todo el cariño, el sabor y demás para poder este ganar este concurso, pero no nada más es ganar, sino también es que estos platillos que se están elaborando van a estar a la venta del público a precios muy accesibles, y obviamente aunado a ello traemos la parte artesanal, los productores de fresa, la gente que por mucho tiempo no había podido vender sus productos, y en esta ocasión lo estamos haciendo, y bueno pues esperemos que tengamos una respuesta positiva a este tipo de actividades, vamos a tener conciertos todos los días, el día de mañana arrancamos a las 12 del día con grupos versátiles, banda municipal, mariachi, bueno la gente va a tener de todo, traemos también la participación de artistas locales que van a estar pintando algunos cuadros con fresa, algunas fresitas que mandamos a hacer, entonces pues que sea un evento donde digan, ay sí, sí es verdad, es un evento de pues de la fresa, y la verdad estamos muy contentos, muy agradecidos, y esperando que la gente disfrute de cada actividad que estamos haciendo. Así es, un gusto que conozcamos todo lo que Irapuato tiene para ofrecerles, tiene talento, tiene gastronomía, y tiene muchísima gente trabajadora, que los invitamos a que conozcan esta nueva edición del Festival de la Fresa, no se van a arrepentir, ya nos comentaba la licenciada Guadalupe, la diversidad de eventos que hay para todos nosotros, y lo que vamos a poder degustar, así que los invitamos a Irapuato, más comercio, más turismo, y pues muchas gracias sobre todo porque impulsan este tipo de eventos. Claro que sí, lo hacemos con mucho cariño, y bueno, pues esperamos que la gente lo disfrute, se divierte y pase un fin de semana diferente. Excelente, pues le agradecemos muchísimo por sus palabras, vamos a seguir recorriendo este Festival de la Fresa, y esperamos que vengan más ediciones. Claro que sí, saludos. Gracias. Gracias.